... Somos los empleados de San Formelio. En realidad esto no es una protesta, esto es un reclamo que estamos haciendo nosotros. Un reclamo justo de que se nos pague el sueldo como corresponde. ¿Qué pasó con los salarios en este mes? Y en este mes... Mirá, nosotros venimos del año pasado, de agosto a septiembre del año pasado con este problema. Y cada vez se está agravando más. Explíquenos, ¿en qué consiste el problema? ¿Cómo los afecta a ustedes? Que nos están pagando en cuota, por ejemplo. Y a nosotros no nos sirve. ¿Cuántos empleados son los que sufren esta situación? Mirá, calculo que estamos alrededor de unos 300 o 400 empleados. Todos los empleados de la chacra. ¿Cómo impacta en la familia, en la casa, esto de cobrar en cuota? Mal, 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 mal. Mirá, tenemos deudas, tenemos boletas que pagar en la casa, como todo trabajador. Tenemos que comer. Y tenemos compromiso en el banco. ¿Qué les dice la empresa? ¿Por qué no paga? Que no tienen la plata. Que van a ir pagando día a día. Y a nosotros día a día no nos sirve. Alarcón, ¿qué les dijeron los empresarios en la reunión que tuvieron? No, tuve una reunión con ellos, nos dicen que la situación está complicada, que no han podido vender fruta, que las pocas frutas que van vendiendo son de los camiones estos que van entrando y que están vendiendo no la cantidad que ellos quisieran, que no tienen plata y que la gente tiene que seguir aguantando y dándole a ellos una mano. Yo creo que el trabajador ya de esta empresa ha aportado muchísimo de él, muchísimo, de parte del trabajador. Y lamentablemente hoy la situación llegó a un límite que ya es no poderle dar de comer a la familia. Se ha endeudado el trabajador de San Formelio a tal punto que ya le debe los bancos, le debe crédito, le debe a la familia. Se ha peleado con la familia porque ya salías a pedirle a tu propio pariente para poder darle de comer sabiendo que vos tenés ganado un sueldo que no ronda más allá de los 6.000 pesos y que te lo estén pagando en cuota incluso de a 1.000, 1.500 pesos y en caso hasta de 500 pesos es una burla. El trabajador lo que pide hoy es respeto sobre todo, que la empresa dé algo por escrito, que cumpla con lo que firma y que esta situación cambie y que si hay alguien que tiene que pagar la crisis frutícola no sea el trabajador y menos la familia. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a esperar? ¿Va a haber alguna resolución en el transcurso del día? Nosotros les dijimos a ellos que íbamos a hablar con los trabajadores, los trabajadores decidieron plantarse hoy acá al frente de la planta de empaque y creo que en minutos más estaremos cortando un acceso de la ruta porque también hay que ver que los políticos, que el gobernador, que el intendente, que alguien también se ponga un poquito al lado de los trabajadores, hoy son rionegrinos los que están pasando hambre y son trabajadores, no son desocupados, son trabajadores que lo único que quieren es que le paguen un sueldo que se ganó con el sudor de la frente.